Buen día amigos, como ya les había explicado del por qué no salió Cassandra Lince cuando se actualizó el parche 12, yo les dije que iba a salir luego, o sea, esperando una semana y ya por fin tenemos fecha, yo creo que va a salir el día de hoy cuando se actualice la tienda, leamos Salvar el mundo, informe de estado de la base el 26 del 2 del 20 por el equipo de Fortnite, saludos comandantes, estamos de vuelta con otro informe de estado de la base, echen un vistazo a lo que llega esta semana a salvar el mundo Cassandra Lince está de vuelta, esto ya lo sabemos que es lo que hace, luego lo voy a explicar mejor en una guía del héroe con unas armas que se puede usar excelente Ya sabemos que la Cassandra Lince es el mejor héroe que se puede usar para el Rey de la Tormenta, si no me lo creen pueden ver todos mis directos que he hecho carreando a la gente con Cassandra Lince de principal, es una barbaridad Rompen los cristales de uno o dos hit, si está en el aire obviamente Ah, y ahora, si tenemos a Cassandra Lince, recordemos que es un mítico, nos va a dar un beneficio de equipo, que es este de acá, fuente de bioenergía Por cada tres héroes estrellas o más, recupera el escudo igual al 0.2% de energía perdida, esto es si tenemos solamente la Cassandra Lince en nuestro comando No hace falta ponerla de principal o hace falta ponerla de apoyo, no, con tenerla ahí ya comprada o en el libro o donde sea vamos a tener estabilidad o beneficio de equipo fuente de bioenergía Pero si la usamos, pues si no la usamos no pasa nada Disponido en la tienda de evento, ah, miren, 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 miren Disponido en la tienda de evento a partir del 28 de febrero, o sea que ya no son los miércoles Pero bueno, de todos modos esto es tienda de evento, no es tienda semanal Va a estar en la tienda de evento el día de mañana cuando se actualice la tienda de Battle Royale, para que se den idea Hoy es 26, se actualiza la tienda 27, no Hoy es miércoles, jueves, creo que es el viernes, el viernes cuando se actualice la tienda, el 28 de febrero es 26, mañana es 27 Y el otro día Si, es viernes 28, el viernes 28 cuando se actualice la tienda E igual está de vuelta, este héroe es muy bueno para las cosas que usan energía Es el comando de uno caído, o el Jonesy, Jonesy caído, o Jonesy demoníaco como le digo yo Porque nos va a recargar lo que sería energía, este lo vamos a tener de vuelta disponible en la tienda de evento igual el mismo día El 28 de febrero Misiones de evento de juegos de guerra Cada tipo de simulación de juegos de guerra ofrece una misión que se puede completar solo una vez y otorgando tantos boletos de evento Como un estandarte único a modo recompensa para presumir su logro y los desafíos de esta semana son los siguientes Cápsula de niebla Cápsula de inofensiva Están llenas de mini jefes, estas son las de los mini jefes Y las rocas especiales, esto ya lo sabemos Este sale en mini jefes de aquí de estas cápulas Y esto nos cae en meteoritos Van a estar en los desafíos semanales para obtener ticket Esos tickets los vamos a usar para las nuevas llamas Recordemos que van a haber nuevas llamas No las chinas, no las con coronavirus No, nos van a traer otras nuevas llamas Y esas nuevas llamas las vamos a poder usar con estos tickets que vamos a ganar aquí en juegos de guerra Así que yo les recomiendo que pónganse a farmear ticket para esperar las próximas llamas que van a traernos pronto Y pues nada, es solamente esto en salvar el mundo Como siempre estamos acostumbrados que nos traigan pura caquita Así que nada, puro reciclaje Reciclando la lince, reciclando el amoroso, demoniaco Y reciclando los dos juegos de guerra Pues nada, hasta ahí sería el video Y ya nos vemos hasta la próxima chicos Si quieren apoyarme como creador Veo bien bajo chaplin mi código Y chau chau, besos